La señal de alerta que no debes ignorar en tu relación. Una mujer comprometida no necesita buscar aprobación fuera de su matrimonio. Pero, ¿qué pasa cuando acepta halagos de otros hombres? ¿Qué pasa cuando disfruta de comentarios como ¿Eres hermosa? o ¿Me gustas de otros hombres? Esto no es solo un cumplido inocente. Es una señal de que no respeta los límites de su compromiso. Una relación saludable se basa en respeto y fidelidad mutua. Si notas que tu pareja no protege su compromiso, es hora de hablar claro. Pero, imagina cómo te sentirías si tu pareja aceptara halagos de alguien más. ¿Te sentirías cómodo? ¿Te sentirías respetado? La respuesta es no. Porque en una relación saludable, el respeto y la fidelidad son fundamentales. No ignora esta señal de alerta. Habla con tu pareja sobre tus sentimientos y preocupaciones. Establece límites claros y respetuosos. Recuerda, una relación saludable es una relación donde ambos se sienten valorados y respetados. No permitas que la complacencia de tu pareja con halagos de otros hombres debilite tu relación.